Todos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. En este día nuestra iglesia celebra la memoria obligatoria de San Vicente de Paul, presbítero y fundador. Lectura del libro de Job. Job abrió la boca y maldijo su día diciendo, Muera el día en que nací la noche que anuncio. Se concibió un varón, porque al salir del vientre no morí, o perecí al salir de las entrañas. ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos que me dieron de mamar? Ahora descansaría tranquilo. Ahora dormiría descansando con los reyes y consejeros de la tierra que se hacen levantar mausoleos, o con los nobles que se amontonan oro, que acumulan plata en sus palacios. Como aborto enterrado, no existiría igual que criatura que no llega a ver la luz. Allí acaba el ajetreo de los malvados. Allí reposan los que están desfallecidos. ¿Por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados, que ansían la muerte que no llega y buscan la escondida, que un tesoro, que gozarían al contemplar el tumulo, se alegrarían al encontrar la tumba, al hombre que no encuentra camino, porque Dios le cerró la salida? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88 Respondemos, Lleguen hasta ti mi súplica, Señor. Señor, Dios salvador mío, día y noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Lleguen hasta ti mi súplica, Señor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Lleguen hasta ti mi súplica, Señor. Estoy libre, pero camino entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Lleguen hasta ti mi súplica, Señor. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas y en las sombras de muerte. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Lleguen hasta ti mi súplica, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando se contemplaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puesto en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día reflexionemos sobre el Hijo del Hombre que viene a salvar y no a perder a ninguno. Pero primero destaquemos lo que le sucede a Job en la primera lectura. Encontramos una oración desesperada de Job en la que cuestiona su vida a causa de toda la desgracia que experimenta. Y esto es una oración, la oración de un hombre que lo ha perdido todo y se haya desconsolado y sin fuerzas para seguir. También nosotros, en muchas veces, nos hemos visto en situaciones de sufrimiento muy parecidas a la de este personaje. Y es así que frente a la angustia debemos reflexionar y actuar de manera de que Dios en nuestro refugio Él escucha al desvalido y siempre repara nuestras fuerzas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que frente al rechazo que los demás nos dan no podemos caer en los mismos gestos sino que somos invitados a seguir de largo. La violencia genera más violencia de ahí a que estemos invitados a cortar toda cadena de maldad que podamos encontrar en nuestro camino y en nuestra vida. Queridos hermanos, en este Evangelio Cristo nos muestra lazos de amor, de amistad y Dios no viene a acabar con los pecadores. Él nos enseña a ser instrumentos de salvación mediante el perdón y la reconciliación y así se manifiesta su amor entre nosotros.